Las cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana de Chimbote captaron el preciso momento en que dos vehículos chocaron en la intersección de los girones de Francisco Pizarro con Elías Aguirre en el pueblo joven Bolívar Alto de Chimbote. Al promediar las 10 y 49 de la mañana, las denominadas cámaras del INSE captaron como el auto de color rojo de la línea N, que se aprecia en imágenes, impactó el auto de color plomo. La primera unidad de placa AMR-345 era conducida por Gregorio Ventura Magna, de 52 años, mientras que el otro automóvil era tripulado por Juan Aguirre Martínez, de 35. A este lugar llegaron agentes de la unidad de seguridad ciudadana de Chimbote a constatar los daños, y como no hubo algún herido de por medio, más que daños materiales, los conductores decidieron llegar a un mutuo acuerdo en presencia de un patrullero de la comisaría de Chimbote. Cabe indicar que es el segundo accidente de tránsito en el mes, que se suscita en la misma intersección. Felizmente, en ambas situaciones, a pesar de lo violento del impacto, no existieron más que daños materiales.